entre estos gobernantes. Pero él va a ponerlo en práctica, senador, en este caso. Él va a ponerlo en práctica. ¿Y cómo actuaron ustedes al momento de aprobar estas notas reversales? Tampoco hubo una cultura de parte... Voy a asumir una posición particular, individual. Yo no creo, y yo respeto a la ciudadanía, yo respeto la opinión de la gente que se manifestó en la plaza y que exterioriza sus puntos. Yo no creo que el acuerdo último haya sido un muy mal acuerdo. De 18 mil, de 19 mil millones, reducir a 4 mil millones, creo que no es un muy mal acuerdo. ¿Y cómo queda aquí? Yo creo que como piso, para iniciar una negociación no está mal. Yo confío en que Luis Castiglioni como canciller puede obtener mejores resultados a futuro. ¿Y las cosas que le han criticado en 30 años ahora? ¿30 años quedaron esas reversales? En 30 años quedó el pago total de la deuda que quedaría vigente, que sería de 4 mil millones. Pero eso también es conversable. ¿Ya después de ser aprobadas las notas reversales? Hoy está en manos del presidente de la república la firma de esas notas reversales. La conferencia episcopal le recomienda no refrendar eso. Y hay que respetar. Yo respeto la opinión de la ciudadanía, yo respeto la opinión de la conferencia episcopal paraguaya. Yo aclaro, yo asumo posiciones individuales aclarando que no soy un especialista en temas energéticos. Pero hay gente muy calificada que opina que la negociación fue buena y hay otra gente también calificada que opina en lo contrario. ¿Sobre Añacua también se obtienen que Mario Abdo debería suspender esta licitación? Porque dicen que después del escándalo que se desató en Argentina no se puede seguir adelante con esta licitación que está en etapa de precalificación recién. Esa es una decisión que le compete neta y exclusivamente al presidente electo Mario Abdo. ¿La voz de que se debería suspender o no eso? Nosotros hemos demostrado nuestro apoyo en momentos mucho más difíciles. Ahora que llegó al gobierno lógicamente le vamos a dar nuestro apoyo. No es un tema menor, pero yo confío en la sabiduría del presidente electo. ¿Quiere decir que usted no está en conocimiento como presidente en estos momentos del Congreso, no está en conocimiento de lo que ha sido la conversación entonces de Mario Abdo con Macri sobre este punto? Yo no tengo un conocimiento acabado. Tampoco es exigencia que el presidente de la República me comente detalladamente de lo que él pudo haber conversado con el presidente. Tantas cosas, Beatriz, que deben ser objeto de análisis y de repente hay temas que pueden podemos no tener el conocimiento acabado. ¿Quiénes son los goceros en el Senado y en diputados con esta circunstancia? ¿Cómo está la fortaleza de la bancada? El líder de la bancada es el compañero Enrique Baqueta. Bueno, yo estoy muy contento por esta conversación. Les pregunto, ¿está bien el sistema este o vamos a cambiar? Una vez a la semana conversamos de todo un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!